Acá estamos, miren, ahora sí que en esta bonita fiesta de boda más bien, boda de lo que viene siendo mi compañero Moisés y de ahora sí que su esposa Griselda, pues ahora sí que contentos, están por acá, ya hubo mariachi, ahorita va a haber banda y pues ya nos vamos a ir para el domo, ahorita sigue la cabalgata, acá están los hermanos cabalgantes, vamos a grabarlos y a decirles gracias por acompañar esta bonita cabalgata, y acá estamos, miren, desde esta bonita iglesia de San Antonio de Padua, de Tula, Tamaulipara. Música 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 aquí llegamos a la plaza de Pulo en la ciudad de Pulo ¡Gracias! 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 ¡Tocando en esta bonita fiesta! ¡Y la banda va a comer! ¡Saludos, saludos! ¡Aprovecho! ¡Ay, Bárbaro! ¡Mire ese! ¡Qué es la que se ve diferente todo! ¡Vámonos! ¡La comida! Queriendo besar, solo por motivos. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a mí, y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. y el otro, lo que me quedo mirando. ¡No! 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 ¡Suscríbete!